Hola. Bienvenidos a este tutorial. Vamos a matar múltiples procesos al mismo tiempo en Windows 10. Yo lo hago con la aplicación gratuita, liviana, y portable que tenéis en pantalla. La podéis descargar muy fácil y directamente desde los enlaces que dejaré en la descripción del vídeo. ¿Cómo estará en un archivo comprimido? Pues decomprimimos. Recomiendo darle a PID para ordenar los procesos por los que más recursos consumen. Ahora pulsando la tecla Control más clic en el ratón podemos seleccionar múltiples procesos. Una vez seleccionados podemos reinicializar o matar procesos con los botones Restart o Kill. Ya está todo. Espero que os haya gustado o servido. Un saludo.